Buenas noches, estimados amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo me encuentro feliz de poder estar nuevamente aquí en los estudios de Cable Luna y siempre de este programa televisivo Lluvia de Bendiciones. Muchas gracias por su fiel sintonía. Gracias a cada uno de ustedes que siempre pues están visitando la página web www.lluviadebendiciones.wordpress.com Más de 2,200 visitas ya tiene esta página web y nos llena de mucho gozo. Y yo quiero motivarles incluso para que usted pueda dar su comentario acerca de cada consejo, acerca de cada tema que enfocamos aquí. Usted pueda comentar a través de la página web www.lluviadebendiciones.wordpress.com Y vuelvo a repetir, estamos felices porque todo el mundo nos está viendo y escuchando a través de la página web. Un cordial saludo entonces para todos nuestros amigos y amigas que nos vengan en todo el mundo, que Dios siga derramando de sus más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Hoy se pueden comunicar con nosotros con toda confianza al 76-9191. 76-9191 es la línea que nos une.